Hola, 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 bienvenidos a un nuevo gameplay de Kingdom Hearts 2 Final Mix En lo que nos habíamos quedado la última vez que era... Ah, claro, entrar por alguna razón en esa cueva donde todos saben que hay alguien ahí, pero por alguna razón no entran conmigo En el pesete mierda, ¿podrían acompañarme? Está el rey de los unos aquí, según yo Ah, no, ¿verdad? Que hay que ir porque tiene que acumular o atraparlo solo o sola Perdón, Ping, tiene que atraparlo para que todos se den cuenta que es capaz de hacer esto sola No tengo pociones, espérate un minuto, espérate, 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 espérate Otra poción Pociones Elixir A ver... Habilidades Zora No, tú no Configuración Zora Autorrecarga Autorrecarga Eh... Ah, no, pero es que... Ah, bueno, filo A ver, a ver, a ver... Sí, creo que sí está bien Ping No tengo nada Los enemigos del grupo combatirán contra un objeto distinto al de Zora Prefiero esto con ping Y esto, eh... Eh... Ya, esto está bien Y... No, ya te quedé sin pausa, a ver, ya Y sería... Eh... ¿Qué tengo nuevo? Poner... Eh... Tarjeta de miembro La carga de fusión Usar... Zora Eh... Voy a usarlo en... Sensora Y el otro en Goofy ¿Puedo realizaría? Eso debería bastar para poder... Listo, tengo la fusión lista Impulso hábil Otro impulso hábil Este lo voy a usar también en Zora Este lo voy a usar también en Zora Debería haberlo distribuido de mejores maneras, no sé Pero yo me quedo feliz así Acá supuestamente está Rey de los Unos, según mucho No hay nada Ni un alma Ya es ahí ¿Qué voy a dejar de hacer ese chiste? Porque se fome ¿Estás loco? Mira bien Ya me voy Y Donald por aguedonado se queda afuera Espérame, Donald Ay no, Goofy también, ¿verdad? Que no tengo función Eh, esperad ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Zora! ¡Ping! Me quedo sin fusión por aguedonado Espérate, ¿no lo vieron entrar en la cueva? Está saliendo por la... Y ni uno de los buenos que está... ¿En serio no lo ven? No lo va a ver nadie Solo sale, como Pedro por su casa Ahí está Al approve Mierda, me salto. No, hielo, 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 vamos, mierda, pero centauro de mierda, deja de, pero voy a avanzar y le tiré. A ver, a ver, a ver, me voy a enseñar de alguna puta vez, no me lo creo, quiero dejar de ocultarte hijo de puta, mierda. Pero, ay no, mierda, 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 mierda. Pero, wea, si... Me estás diciendo que no funciona? Esa, wea, ¿por qué no funciona? En serio, fuera de training. Pero, wea. Pink, ataca. Eso. Pink, ataca. Concha. Tomare. Por fin. Pero, ¿por qué Pink no atacaba? Buen combate, Pink. Eres increíble. Claro, no hizo nada, hijo de puta. ¿Estás bien? Sí, gracias a Pink. No hizo nada. Vamos, debo informar al capitán. No existe nada, hijo de tu puta madre. Pero ya Yu no estaba aquí. Bah, ese uno ya es historia. Vamos a juntarle al capitán los miles de sin corazón que limpieron en la cueva y que Pink se encargó de todos ellos. ¿En qué menudo le picaron al capitán que solo sin corazón? ¿Y qué es esta cueva para empezar? ¿Por qué existe? Parece que fue construido como un símbolo de paz. Es una cueva ceremonial, simplemente. Mal. Si... El juego lo quiere establecer de esa manera. Ah, esto es verdad que aparece y no aparece. Bueno, en fin. Vamos a... Ah, aquí es cuando verdad. Si lo ven, solamente que los hace cagar. Ah, olviden lo que dije antes. Si ven al Uno, es todo lo que no se pueden defender de él. Mi chica es larga. Cabrera. Ya está. Bancovar... ¡Clecho, todo jedi! Seguí abajo de la cueva a esta Sheikta. Chica es una ruida. Cuando llegues a la 11 , ¿dónde fuí sectional? Lleguen hacia el summit. ¡Nos vamos a detenerlos! ¡Tienes que es nuestra culpa! ¡No! ¿Tienes mi culpa? ¡No! Sean, tú y el Heartless hicieron esto, no nosotros. Capitán, si arrastras a los villagers, vamos a detenerlo. ¡Vamos! ¿Cómo voy a ir por las estrellas ahora? Las siguen igual. ¿Pero cómo las alcanzo ahora? Había una ahí arriba. Y la cara alcancé, supuestamente. ¿Pero cómo alcanzo las de arriba ahora? Sin vuelo. No tengo la más puta idea como es consola de arriba de la tienda. Comprar. Vender. Fabricar. Recetas. No tengo guijarro frío. No tengo guijarro frío. Vamos a comprar. Pociones. Acá, coporro pociones. ¿Guardamos? Vale. Ay, mi espalda, me duele... Listo. A ver. Tenemos niveles nuevos. Habilidades. Las valientes no asuran. Látigo deslizante. Te plantas rápidamente frente a una ligera lejano y le atacas. ¿Pero por...? Esto. Aumenta el efecto de los objetos de cura en batalla. Está difícil. Atracción. Acerca a recoger feras cercanas. Activa dos puntos para traer feras más. Prefiero ultra cura. Los objetos los puedo recoger yo sinceramente. Sí, los objetos los prefiero recoger yo. A ver, nadie se mueve. Si, no está bien en esas habilidades, Papi. Que se me cae uno, que locura. Bueno, bueno. Chiste. Listo. Te vi, cochino. Te vi, te vi, te vi. A ver, dame un segundo, chicos. Se mueven de aquí. Uno. Uno. ¡Pero madre! Gracias. Vamos a dejarlo oscuro en el sitio del frío, si lo tienes. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. ¡Ay, qué divertido hacer esto! ¡Sí, sí, sí! A ver, esta es la parte de... La parte que debería representar en la película, pero lo hace sin sustancias y... ¿Y dónde están tus amigos? ¿En serio este es tu ejército de unos? ¿Con eso están derrotando a China? Me asisteis del reductions. ¡Atención a los ataques! Los sin corazón podrían muy bien irse nomás, no tendría como detenerlos. Mierda. Pero, chinga madre. Pero, weas, déjame tocar el suelo. Trampa veloz. ¡Eso es! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¿Podrían haberle puesto sin corazón más intimidantes a la cinemática? ¡Aaah! 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 ¿En serio podrían haberle puesto sin corazón más intimidantes a la que se vieron por ejemplo ahí? ¡Aaah! ¡ Föriga! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ahora viene la avalancha por qué juegos juegos de mi infancia de adulto y lo siento tan así ahí sacó hueá se dan cuenta que está cortada el círculo blanco en serio no corriste y eres el capitán enfermo mental donald se quedó ahí abajo bueno chao donald te extrañaremos gracias ping no era nada no debería haberle dudado de ti desde ahora tienes mi confianza gracias capitán gracias capitán primero me usa como un agujero y luego me transforma en una cañón la cabeza va a escuchar sobre esto sabes eso es lo que me despego no puedo tomar esto no más vamos Mulan, ponemos esta charada y vamos a casa no se supone que... qué? Mulan? una mujer? no puede ser espérate, espérate, espérate no se supone que... no se supone que... oh boy, estás bien todos lo conocías, ¿no? todos lo conocías que ping era realmente una mujer en desguardo espérate que como lo... ah? no me acuerdo de esta parte están en china antigua la punición por la alta prensa y deshonorar al ejército es la muerte ya, ahí cambia la cosa salga de mi vista ahora todos están disminuidos pero capitán mi venta es repasada el emperador está esperando de deporte de deporte por otra parte por otra parte laufla está en el Ministerio esta tarde fue una persona ¡Ahhh! ¡Hijo de su puta madre! Gracias a todos. Desculpe que te estuve en problemas. No es un gran problema. Entonces, Ping... Quiero decir... Bulan... ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Vuelve a casa! Sabes que tu padre va a ser estirada como un dupliño de carne. ¿Vuelve a casa? Supuestamente tendría que estar más depresiva en este minuto. ¿Por qué no trajo Nola a su familia? Vamos a tomar nuestra parte de la culpa. Gracias. Todos son amigos maravillosos. Estaba dañado esta parte. Y para poder avanzar tenía que cortar la cinemática, así que nunca vi la cinemática original. Yo pensé que respetaban la película. De que... Por alguna razón, Ping se lastimaba. La revisaba los médicos. Y descubrían que era Mulan, tal como pasa en la película. Y no. Mucho ahora lo sigo, cuando ni siquiera deberían ver a Muchu. ¡Ay, puta madre! ¡Ahhh! ¡Firo! ¡Ahhh! A ver, la edad de saber que tiene Mulan... Espérate, 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 espérate. ¿La armadura le limitaba más que la cresta? ¿Estás de puta broma? O sea, ¿en serio? ¿Tiene más habilidades sin armadura? ¿Para que chucha usa armadura así? ¡No! Pantada. ¡No! Ah... Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... Por aquí no hay nada... No. Bueno, para casa. vamo' a la cresta la puta madre mecánicamente para mi este kingdom card es perfecto, mejor que el 3 y mucho mejor que el 1 si, mucho mejor que el 1 pero en narrativa ¿Verdad? ¡Shanyu! ¡Está vivo! Se va a ir a la ciudad imperial. Tenemos que asegurar a Shang. No tiene nada más alrededor. Solo es un cuadrado gigante. Ok. Ok. Oye, como que estaba ahí abajo. Podríamos haber saltado y partirle el hocico. No sé. Yo no mastico. Así como salta, pim, pli. Ah, no tengo doble salto. Salta, planea. Ahí tampoco la tengo. Salta y voltereta. No sé. ¿Qué? Cualquier cosa. Estaba solo. Llegar con la cabeza de Shang Yu y se arregla todo. A ver, configuración. Sora. Poción. Eh... Puffy. Mulan. Donut. No tiene más habilidades. No tiene más habilidades, Gwen. Objetos. ¿Verdad que no podía usar ni la fusión? ¿Sabes qué me voy a guardar esto después? No me voy a creer al tiro. Voy a crear al tiro. Comprar. No. Comprar no. Fabricar. Eh... Recarga de fusión. Fabricar. Ya. Perfecto. Entre más cosas... Entre más avancemos esto mejor. La escena de mi chica es la razón. Ah, claro. Y por último. ¿Qué hago de Pepito? Pepito. Mostrame los puzzles. Montar. Despertar. Podrías ponerlos en orden, juego de mierda. Tengo que ordenarlos yo. Me quiero. Corazón, y este... He de suponer que este es aquí. Porque aquí veo una pata en esa esquina superior izquierda. Despertar. ¿Qué piensas? ¿Tutorial? Ya. Tutorial, me da igual. ¿Tesoros? ¿Tesoros? Ah, son las cajas que tengo que abrir. Ya. Avanzamos. Por favor, dime que aquí no aparecen. ¡Lo hacemos juntos! Mira, 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 mira como arde Chao Un tablo de mierda Que ahora es una dictadura comunista Por alguna razón Pero sigue siendo Forch Vamos Vamos Mierda Ahora está más fácil No sé si será porque lo de aquí es del aire Mierda, mierda, mierda Bueno, no tengo que preocuparme de la Mierda Ya es a emular Pero bueno Pega el Pugtime ¿En serio? ¿Para quién lo active? ¡Pamamamamam! ¡Pamamamam! ¡Para China! ¡Pamamamam! ¡Pamamamam! No sé para qué lo active, solo fue por calentamiento Estaba... Decía disponible activarla, activemos Hacia el Emperador Esperate un minuto ¿Van aparecer más cosas acá? ¡No! O sea, el juego quiere que vaya directamente a China A China no, ya estoy en China Que vaya directamente... Bueno, saben a lo que quiero llegar La ciudad es un poco vacía La ciudad es un poco vacía ¡Aquí! ¡Fuera! ¿Qué tal? El palacio está muy vacío, demasiado vacío Si alguien se posa ahí, no lo hubiéramos visto En serio Guarda el palacio, no dejes a los enemigos llegar a cualquier lugar cerca de la edad ¡Es una orden! Capitán, nos aseguraremos el corte y puedes salvar al emperor ¡Pero weón! ¿Vas a pegarle o te vas a quedar? ¡Pero weón! ¿En serio? ¡En serio! Solo le puedo pegar en esa pelota ¡Listo! Estoy muy contento No sé, para quien activo el modo valiente Y una polla ¡Espera ahora! ¡Está en peligro! Me encanta ese ángulo así como un diagonal No hay tiempo que perder ¡Suscríbete! ¡Se acabe, la madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me cae, se me cae, se me cae. Para eso mejor nos imponís sinemática. Ahora vas a ir a mí. ¿Y por qué lo vas a ejecutar afuera donde todos los ven? ¿Y dónde está el otro? ¿De dónde apareció? Se termina ahora, ahora. Perfecto, vámonos. Podemos quemar al pollito como lo quemamos en la película. Sería divertido porque me estoy quedando sin pociones. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pa, 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 pa. ¿Cómo quedan, peguemos, en serio? ¡Suéltame pájaro de mierda! Oigan ustedes, no deberían tocar la puerta. ya se va a murar, pero mierda no puedo usar ether no puedo usar nada a ti te queda poca vida, a ti te ataco hasta el final porque no puedo usar pocion si lo tengo configurado por pocion eh, curan, me estoy muriendo no puedo usar pociones por alguna razo creo que nos me tienen mulan! se han llamado, giro vamos con todo, vamos con todo, listo, muerto, 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 muerto Tenga esta por encima ¡Vamos! ¿Pensé lo saltaste, hijo de puta? Podrías haber saltado, Sora, nomás digo, ¡listo! ¿Tengo que equiparme las pociones porque no las tengo equipadas? Me gusta más el final que tiene en la película. Andese... ¡Pum! Eso es lo que yo llamo burning some honey bud. Oh, yeah. Mulan es el mejor. Mulan es el mejor. No, espérate, yo soy el mejor. Mushu es el mejor. Mushu es el mejor. Ahora está lleno, pues bueno. He escuchado un gran problema de ti, Fah Mulan. Te robaste la armadura de tu padre. Seguro de casa. Impersonado a un soldado imperial. También. Te robaste a tu comandante. Te robaste la armadura china. Y deshonoraste tu nombre de familia. Tengo la foto. Tienes una mujer joven. Y en el final... Nos has salvado todos. Mira, esta parte al menos la mantuvieron igual a la película. Esa parte la mantuvieron igual a la película. Produce más o menos la misma sensación de sentir tortuguesa del personaje. ¡Ah! 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 Capitán Lee. Ella tiene una mezcla de emociones. No sabe que sentir. No sabe que decir. ¡Ah! 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 ¿Dónde estaba? ¿Lo dejaste tirada en el piso? ¿Sora? ¿Dejaste tu espadita tirada en el piso? No me lo creo. Es que eso parecía. No me he sabido. Y todos los de Reina están... y se preguntan. ¿Qué wea acaba de pasar? Y ando sí panchero con cara de... ¿Qué wea pasó? Por ejemplo. he estado. Creo que es hora de seguir adelante. Lo que quieras estar ayer. ¿Está bien si volveremos visitar? ¡Claro! Nos esperaremos a tu vuelta. Estos dos jueguen bien. ¡Wow! Cuidado, soldado. Adiós, Sora. Donald. Goofy. Me encanta el diseño, más que nada. Se llama así. Abrimos una nueva parte. ¿Hacia dónde está? Pero estoy viendo cuál es. ¡Puerta Julián! En fin, damas y caballeros, gracias por ver. Creo que esta es de Hércules, si no me equivoco por el diseño. Efectivamente este es el Monte Olimpo. Y abajo está el Adres. Sí, ahí veo a los espartanos. Le ven apenas. Bueno, gracias damas y caballeros por ver. Nos vemos en una siguiente edición de Kingdom Hearts 2. Yo creo que voy a ir con Bella y la Bestia. ¡Pero me lleva! Estoy subiendo para arriba. Sí, yo creo que voy con Bella y la Bestia primero. Así que... Gracias por ver. Nos vemos en la siguiente edición de Kingdom Hearts 2 Final Mix. ¡Adiós! Gracias por ver. Suscríbete, comenta, comparte. Pone la campanita. ¿Qué estás esperando? Comenta, comparte, comparte, suscríbete. Da la idea de qué estás esperando. ¡No!